¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla y aquí la información. Hay un número importante de rincones de la geografía poblana que merecen ser visitados, como la sugerencia que nos trae mi compañera Liliana Tecpanécati. A dos siglos de haberse construido, la hacienda de San Pedro de Obando se ha convertido en un espacio por el que el tiempo no ha pasado. El huésped que viene es una sola familia, se pueden dedicar a solearse, a jugar billar, a andar en bicicleta, a salir a caminar. Y el concepto de vivir una hacienda pues ya no lo hay tan abiertamente, entonces aquí pueden estar tranquilos, descansando, no hay mucho ruido, se escuchan mucho los pajaritos, salen al campo. Con mobiliario antiguo, las bellas jacarandas que adornan los portales y su magnífica cocina, ha decidido abrir sus puertas para quienes gustan del ambiente campirano. Y bueno, pues esta hacienda ha tenido muchos dueños, pero mi abuelo la adquirió en los años 50 y la hemos ido recuperando a manera de que todo sea tradicional, que tenga rasgos de la época, que no haya cuestiones modernistas. Y por lo mismo la hemos abierto al público para eventos de un día. Ubicada en Acatzingo, Puebla, fue seleccionada por su bella fachada para formar parte del libro Las Haciendas de México. El inmueble fue construido por don Agustín de Ovando y Núñez en el siglo XVIII y sus propietarios actuales la han recuperado sin alterar su arquitectura. Maquilas se concentran en las ciudades y bueno, la calidad de vida baja y al mantenerse aquí unidas las familias en el medio rural, pues principalmente eso es parte de lo que queremos hacer porque se crearía una fuente de empleo en la región y lógicamente con un concepto rural innovador que es convertir la hacienda para abrirla a todos los huéspedes y así que tengan a 40 minutos de Puebla, pues una opción para visitar y venir a hospedarse. Actualmente en la hacienda de San Pedro se producen legumbres y hortalizas, además de nopal, por lo que los huéspedes pueden disfrutar de un menú basado en alimentos locales que busca rescatar la gastronomía de la región. Una vez en marcha como hotel, la hacienda generará hasta 50 empleos directos sin mencionar el impacto secundario a la economía local, pues la idea es organizar recorridos a los mercados tradicionales de la región como Tepeaca y Acatzingo y visitas al convento franciscano de la zona. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna Liliana, Tecpanecatel Suárez. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba a Tribuna Medios, arroba a Factory TV, arroba a Canal Puebla y arroba a Fer Maldonado número 15. Gracias por el favor de su atención.